Por suerte la ladrona no le hizo daño a nadie, ¿no? Sí. ¿Te hiciste daño con la tabla? No, fue por lo de la galería del otro día. Se me pasó la mano con los bongos. Ah, ¿ves? Eso te pasa por hacerte el bacán y competir con Joel González. Sí, sí, pero porque él comienza. Pero esa vez yo le gané. Atrasar. Oye, ¿verdad? Lo de la galería... No. No, no, no. ¿Por qué? No necesario. ¿No qué cosa? De verdad. No, es una decisión tomada. No, no. No, en serio. No tienes que comprar. Asunto zanjado. En verdad. Ya está. Oye, creo que voy a tener que inyectarme algo, si me duele. ¡No! Yo tengo una solución. La yuloterapia. ¿Y ahí cómo funciona? Es súper sencillo. A ver, ponte un poquito más acá. Lo que tienes que hacer es ponerte en una tina con mucho hielo. No. Sí. No, es que te va a ser bien. Mira. Ayuda al sistema inmunológico. No. Combate la depresión. No, no. La ansiedad. Mejor el sueño. No, es increíble. Sí. Vamos a hacer... No, pero otro día. No, hoy. ¿Otro día? Hoy. Vamos, vamos. Ya saben, pero... ¿Te metés conmigo? Es mentira lo del frío, ¿ah? Por si acaso. No, eso es un proceso que tienes que hacer tú solo. La verdad. Vamos a ver. Ya. ¿Te vas a sentir fuerte? Listo. Siéndolo. Los tienes a la mano. Perfecto. Quedamos así. Abuelo. Creo que no voy a ir ahora a la tallera con todo esto de Gaspar. Todavía estoy palteado, bebé. Ya voy mañana, ya. Entonces me puedes ayudar con la borrellita. Ah, ¿cómo? Yo ya regresé. Ah, no, pero abuelo, abuelo. Abuelo, tengo cosas importantes que hacer, pero... Abuelo, no seas palta, ¿eh? Entre el abuelo y el Gaspar me están haciendo perder el tiempo y yo debería estar componiendo el próximo éxito de Grupo 6. Chocolatito, aunque sea. Hola. Ah, sé que la leyenda ahora también es bodeguero. Bodeguero, mecánico, mototaxista, cantautor, arreglista. Próximamente, escucha bien, ¿eh? Vocalista de Grupo 6. Así es cuando hay talento, bebé. Ah, claro, si tú dices. Me alegro un montón. Sí, cuando llegan las cosas buenas, bebé. Te lo digo y te lo repito. Gracias. Por lo que hiciste en la galería. ¿La galería? Regalazo. Insuperable, ¿no? Sí, insuperable, sí. Que haremos bolsas de hielo. Una más. Otra más. Amor, creo que estás exagerando. No, tú confía en mí. Un ratito, un ratito. ¿Qué vas a hacer? ¿Raspadilla? ¿Cómo es la cosa? No, Mike va a hacer una terapia. Se va a meter en una tina llena de hielo por 10 minutos. Ah, y se va a ir para los locos, ¿no? Sí, 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 he escuchado. Aguanta, aguanta. ¿10 minutos en el hielo? O sea, mala. Este payaso no va a durar ni un minuto. ¿Tú qué sabes, jodela? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿De amor, vamos? ¿Tú no aguantas nada? ¿Qué? Yo te apuesto que yo duro más que tú. Ah, cuando quieras, ¿sabes? Cuando quieras. Tú irás, lo mismo digo. Pero la hieloterapia sirve para mantener la calma. No, no, no. No, precisamente. Precisamente. La calma la voy a conseguir cuando le gane este payaso. Ahorita, ahorita. Yo pongo la piscita. La hieloterapia no sirve para competir. Ya, pues, ya. Por favor, que este tiempo que se están regalando les sirva para conectar con su yo interior y puedan mantener la calma. Ya pueden entrar. Tranquilo, mi amor. Tómate tu tiempo. Mi entrada ya está arrugando ya. A ver, métete tú, pues. A ver. Me meto pegue, ¿qué cosa? Me meto pegue. A ver, pues. ¿Qué es? Métete. Me meto pegue. Pero métete, pues. Pero métete. Pero métete, pues. A ver, no tanto hablas. Yo sé, yo sé que esto es difícil. Pero es parte de la terapia. Esto demuestra que aún en momentos difíciles uno puede mantener la relajación y la calma. ¡Ay, no! 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 Respiren, respiren, respiren. Controlen su respiración. ¡Venga! ¡Venga! ¿Y no es que...? Controlen su respiración. Ustedes son más fuertes que el frío del agua. Sí. Tengo frío. Sí. ¿Qué estás haciendo frío? ¿Qué? Estoy acostumbrado a correrón hasta emperanito y no tengo frío. Es corto el tiempo, es corto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Diez minutos. Nada más, Jimmy. ¿Cuánto ha pasado? Dos segundos. Repite. Inhala en exhala. Inhala en exhala. Inhala en exhala. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Cuánto tiempo falta? No, no, no. Pues, joder. No hay que empezar en el tiempo. Lo pasado ya pasó. El futuro estresa. Hay que empezar en el ahora. Ya. En lo que estamos pasando, en lo que estamos viviendo. Ya. Eso es lo importante. No sé. A ver. Quiero que se relajen, quiero que respiren. Que se concentren. Quiero escuchar su inhalación. Ahora quiero escuchar su exhalación. ¡Ay! Muy bien. Muy bien. ¿Saben qué? Tienen que concentrarse. Tienen que pensar en las herramientas que tiene su cuerpo para estar bien. Por ejemplo, Joel, ¿qué está pasando por tu cuerpo en este momento? Frío. Muy bien, muy bien. Tú, Mike, ¿qué está pasando por tu cuerpo? Mi cuerpo ya no lo siento. ¿Algo para decir, Joel? No, 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 no. No, pues, Joel. Este es un espacio para relajarse. Eso no es una competencia. ¿Qué le estás diciendo maldito y baboso? A ver, a ver, concéntrese. Concéntrese en su cuerpo. Por ejemplo, yo. Yo cuando hice esta terapia, lo hice porque quería alejar de mi cuerpo el estrés del trabajo. ¿Tú, Joel, por ejemplo, por qué haces esta terapia? ¿Yo? Sí, tú. Ganame la torrancia. Oye, ¿qué le hiciste a torrancia y baboso? ¿Por qué haces este ejercicio? ¿Por qué lo haces? Para poder eliminar la fatiga muscular que tengo. Excelente. Excelente, va muy bien. Sigamos respirando. Sigamos inhalando. ¿Quieres escucharlos? Sigamos exhalando. ¿Enderemos? Exhalemos. Los escucho. Ya no podés más, ¿verdad? Yo estoy fresco. Yo no puedo estar acá todo el día. ¡Dóctor, no, la noche! ¡Mentira! No puedes ni hablar. ¡Me puedo cantar! ¡Me muero! Se acabó, se acabó, se acabó. Ságanme la agua, por favor. Ságanme la agua. Ságanme la agua. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué salga el primer upe? Pero si están muertos de frío. Mi amor, no vas a caer en esa ridiculez. ¿No? Por favor, vamos a ir. Yo no voy a salir hasta que salga él. No, yo no puedo con ustedes. Yo no puedo. Yo me voy, mejor me voy. No, no. ¡Hala, pitrimitri! ¿Qué significa esta vaina? Un ejercicio de relajación. Yo voy ganándote. ¡Fuera acá! ¡Fuera acá! Bueno, cae loco con su tema. Sobrino, acá te dejo un pan de chelita para que se congelen, ¿ya? Ahí. La matina es bien fría, ¿ya? Los vidrios. Hasta qué hora van a aguantar esos zonzos. Mike. ¿Ha visto Titanic? ¿Y si acabamos con esto? Sí. Caca acá. ¿Qué? Cantarte. ¿Qué? ¡Ya! ¡No dejaremos empate! Ya, ya. Salimos. A la una... Dos... Y a las... Tres... Ay, Mike, salió. Al fin se acabó. ¡Caíste! ¡Qué infantil! Sal, 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 sal. Perdedor, perdedor. ¿Cómo me va? Pasa, a ver. Ahora sí. Pasa, pasa. ¿Están peleando? ¿Qué está pasando acá? Ay, Dios. ¿Qué significa eso? Redondo, 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 redondito. Redondo, 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 redondito. Más con ganas, bailas... ¿Quién se acaba de café? ¿Quién se acaba de café? Uno, dos, tres. ¿Fue idea tuya esto, Macarena? No, Charito, te juro que no. ¿Qué? No, no tanto así. Gané, vieja. Lo importante es que yo le gané. Hiciste trampa, querrás de decir... ¿Tú rugaste hoy? Vamos arriba de nuevo, si quieres. Pasa, a ver, que hay tanta vaina. Vamos, 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 vamos. A ver, a ver. Un momentito. Vamos a parar con esto, ¿sí? ¿Hasta dónde piensan llevar esa rivalidad? Señora, disculpenme, pero... Su hijo me saca de mis casillas. ¿Tú empezaste hoy? ¿Le empezó, vieja? ¿Qué cosa? ¿Qué empezó? ¿Tú empezaste? ¿Qué piensas? No se puede con ello, ¿no? No, no, te doy cuenta. ¿Qué pasa? ¿Tú llegaste? No hay nada que hacer. Bueno, ahora que... ¿También se puede con Dios en la vida? Ya, vamos a telé. Vamos a telé. Venga, te lo prendan la parrilla. Venga, venga, en el carbón. Ponga a hervir agua. Vamos a caminar en carbón, pasa a ver. Venga, ponga a hervir agua. Ponga a hervir agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!